La mañana de enero Con un frío eterno Te encuentro y me vuelvo a encontrar Y aunque no vienes te espero Me encuentro en un cuento Que nunca se puede acabar Voy limpiar Los cristales Voy vagando Por las calles Voy siguiendo tus pasos Por mil avenidas Desiertas vacías sin ti Luego te encuentro de pronto Dormiré en mi cama Muy cerca, muy cerca de mi Voy limpiando Los cristales Voy vagando Por las calles una mañana de enero Con nombre eterno te encuentro y me vuelvo a encontrar Y aunque no vienes te espero, me encuentro en un cuento que nunca se puede acabar Voy limpiando los cristales Voy babando por las calles Voy limpiando los cristales